Dile que sople, dile que sople, dile que sople sobre el problema con el que viniste en esta noche porque hoy no te vas a igual, hoy no te vas a igual Dile que sople, dile sopla, sopla Padre amado, rejuvenéceme, rejuvenéceme es que su presencia rejuvenece, es que su presencia trae cambio, es que su presencia trae transformación es que su presencia trae algo nuevo para nuestra vida hoy, hoy aleluya empezamos el soplo de Dios en este lugar hoy el soplo de Dios ya arrancó, ya el soplo de Dios ya vino yo no sé qué muralla tú tuviste que enfrentar pero el soplo de Dios está en este lugar si eres una adoradora, dile sopla una vez más sopla una vez más si usted escucha las letras de esa adoración oh my God, se mete en ella el soplo de Dios tiene que hacer algo en tu vida el soplo de Dios tiene que transformar tu vida oye cuando esta adoración dice que me rejuvenece ay que me rejuvenece yo me monto como las águilas yo me remonto en las alturas porque el soplo de Dios vino a rejuvenecer aquel que se sentía caído en el piso oh my God, maltratado el soplo de Dios, el soplo de Dios está en este lugar si me pueden prender las luces aleluya para darle inicio a lo que Dios puso en mi corazón para impartirlo con ustedes yo no sé tú pero ya Él empezó a hacer lo que Él tenía que hacer yo no sé qué batalla tuviste para llegar a este lugar pero ya Él empezó a poner orden en tu casa, en tu familia, en los tuyos porque hay un adorador hay una adoradora en este lugar que vino por algo más yo no sé tú pero tienes que tener un corazón dispuesto un corazón dispuesto para recibir algo en estos cuatro días de parte de Dios si pueden buscar en sus Biblias rápidamente porque el tiempo ha abrazado y quiero ser prudente aleluya jueces 13 busquen su Biblia por favor todos saben que tengo batalla con la garganta que de que empiezo fluir el diablo quiere agarrarme por ahí no importa cirugía que me hagan el diablo siempre quiere salirse con la suya pero yo termino mi mensaje hoy yo termino este mensaje es que así hay que ser adoradores de verdad que le digan al diablo yo te cruzo por encima quítate del medio quítate del medio porque aquí hay adoradoras porque aquí hay adoradoras ay Dios mío Dios mío ay Dios mío aquí hay un fuego de Dios aquí hay fuego de Dios Dios mío es su presencia pero hay que entender que hay que dar la palabra ay Dios mío aquí hay una presencia aleluya terrible de Dios aleluya terrible le doy la bienvenida a cada una de ustedes pastoras hermosas profetas de Dios para mí es un honor predicar en este congreso junto a ustedes mujeres del reino aleluya mi nombre es Denise Peña hija de esta casa hija de esta casa parida con dolor pero aquí estamos de pie bendigo la vida de mis pastores por esta oportunidad tan gran porque yo creo que este mensaje que Dios me dio fue para mí primero fue para mí primero porque así Dios trabaja con uno primero y le voy a dar continuidad a lo que Dios puso en mi corazón si se pueden poner de pie por reverencia a la palabra y vamos a leer en jueces 13 2 y la palabra de Dios se lee en los nombres del 3 grande Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia de Cristo dice y había un hombre de Zora de la tribu de Dan el cual se llamaba Mano y su mujer y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y dará luz un hijo y ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosas inmunda pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo y Navá no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos Padre amado te doy gracias por tu palabra quítame a mí y ponte tú y sé tú usando mis labios para administrar cada vida que esté en este lugar en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya le he puesto como tema a este corto mensaje escogida para adorar con un propósito cuántas mujeres aquí están con un propósito cuántas mujeres aquí saben que fueron escogidas cuántas mujeres aquí saben que tienen identidad me llama la atención mucho esta historia pero te quiero decir algo antes de eso cuando Dios te escoge es con un propósito y para un propósito y si nos escogió fue con una asignación y es de adorarle la cual implica obediencia mientras estudiaba me topo que la adoración va con la obediencia si tú no obedeces si tú no eres una mujer obediente sometida lamentablemente no puede llegar tu adoración yo quiero abrirte la mente para que entiendas que el simplemente hecho de adorar y levantar las manos eso no es nada la adoración implica obediencia que implica la adoración servicio entrega rendición una forma de vida donde ya tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios mientras indagaba en esta historia desde pequeña sé quién es Sansón todos aquí conocemos la historia de Sansón una historia muy conocida un hombre fuerte un hombre que él solo peleaba con los filisteos pero me di cuenta de varios detalles que el ser humano o yo quizá no lo hubiese percatado de quién fue la mamá de Sansón la primera persona que deberíamos de pensar fue en la mamá de Sansón primero Dios después la mamá de Sansón que fue el puente que Dios usó para traer a Sansón pero nosotros no la miramos ni pensamos quién fue ella porque esta es conocida no tiene nombre y así sabemos mucha porque yo soy una de esas o era una de esas que porque no soy conocida porque no tengo un nombre quizá me sentía que Dios no me tenía en su mente y yo sé que aquí hay muchas mujeres que se sienten desconocidas sin nombre pero tú estás equivocada y yo estuve equivocada cuando Dios tiene un propósito tú no tienes que tener letra tú no tienes que tener una carrera tú no tienes que tener un nombre artístico tú no tienes que tener ninguna de esas cualidades gracias a Dios si la tenemos pero para Dios un desconocido aleluya lo mismo que un conocido y eso Dios me lo entregaba a mí porque yo decía y cuál será el nombre de la mamá de Sansón pero como no me quiero ir a los estudiosos me gusta irme a los básicos no quiero decir si la madre de Sansón señalaba fulana de tal no porque no lo conseguí simplemente era una desconocida sin nombre que a mi padre la eligió para aportar una palabra en su vientre para aportar una promesa en su vientre y yo sé que aquí hay mujeres que dijeron quizás yo no soy nadie yo no puedo hacer lo que otro diga porque yo no soy nadie quizás yo no puedo ser aquello quizás yo no puedo funcionar allí quizás yo no puedo estamos equivocadas como eres porque todas tenemos propósito dentro de nosotros y cuando si conocemos quien es Dios en nuestra vida tenemos que entender que cargamos propósito tú sabes que me llama la atención también de ella que eres téril repudiada por la sociedad pero a Dios le plasió reconocerla a Dios le plasió llamarla adelante a Dios le plasió darle una oportunidad con una promesa yo no sé hoy a quien Dios le va a placer a darle la promesa que le dijo hace 10 años yo no sé quien se va a llevar su promesa yo no sé con quien Dios hoy va a hacerlo pero si te digo la mamá de Sansón no tenía nombre pero Dios si tenía su nombre oye acuérdate de mejor que Dios tenga tu nombre que el hombre lo tenga porque Dios te promete y cumple el hombre quizás se le olvida oh my God siento a Dios en este lugar y tú sabes algo cuando Dios pone sus ojos en alguien no importa cuán estéril seas o cuán fértil seas Él lo único que quiere es cumplir su propósito en ti de acuerdo a tu obediencia lo próximo que vi en esta lectura fue que que era una mujer que adoraba a Dios porque que según yo leía la Biblia ustedes saben que desde los desde éxodo a jueces el pueblo de Israel hacía lo malo continuamente delante de Dios y por 40 años Dios se enojó y se lo entregó a los filisteos esta mujer estaba en ese grupo pero yo te aseguro que ella no hacía lo malo delante de Dios porque Dios puso sus ojos un día en ella y por culpa de líderes que hacían lo incorrecto quizá ella tuvo que pagar estar incluida en esos 40 años yo no sé cuántos años tú estás atravesando por culpa de un error de alguien y todavía ahora tú no te has podido levantar porque no te ha vuelto a cazar porque no ha podido dar el otro hijo porque no lo intentaste porque no te levantaste porque no fuiste a la universidad porque no lo lograste porque quizá hubo alguien que te marcó pero hoy Dios te viene a visitar y te viene a decir aunque pasen 40 años si mi promesa yo te la di yo la voy a cumplir después de 40 años me dice la Biblia que Dios llega a Zora la tribu de Dan se topa allí con esta mujer oiga como la llaman la mujer de Manoa es decir que no tenía un nombre muchas de nosotras nos dicen la mujer de fulano la mujer de fulano no me importa que me digan la mujer de fulano si Dios es que me está llamanando yo le digo presente aquí estoy maestro que usted quiere que yo haga aleluya y dice que se le apareció el ángel de Jehová a esta mujer y le dice yo sé que eres téril yo sé que quizá eres seca por dentro yo no sé con quién estoy hablando quizá no puedes producir quizá te están rechazando en la sociedad pero a mí me place darte un hijo porque tú vas a traer aquí a Israel el próximo juez el que va a alinear las cosas pero me llama la atención otra cosita que encontré que fue una mujer sabia somos pocas las mujeres vamos a incluirnos todas pocos sabias encontremos todos queremos tapar todo si es para un chisme lo decimos si es para hacerle daño perdonando lo decimos pero cuando son cosas del eterno no queremos quedar callado para nosotros esta mujer se le aparece el ángel de Dios y le dice vas a consumir un hijo te voy a dar esta oportunidad ella yo sé que se quedó con la boca abierta le dije que fue sabia le voy a explicar por qué ahora le voy a decir antes de ser sabia Dios le dice pero siempre hay un pero cuando Dios te va a dar algo hay instrucciones que tienes que hacer para yo poderte dar la promesa hay mujeres aquí que no captaron las instrucciones que Dios le dio quisieran y por eso no están viendo el propósito de Dios hay mujeres ay yo no sé por qué lo digo que quisieron hacerlo ella y por eso Dios no cumplió el sueño que Él te dijo pero hoy estamos a tiempo y Dios le dice ahora pues no beba vino ni sidra ni comas cosas inmundas no le pasen navajas sobre su cabello son instrucciones que Dios le dio porque toda profecía viene con una instrucción pero muchas veces Dios no dice te voy a bendecir con una casa pero Él no te dijo cómo lo va a hacer pero tú tienes que entender que tienes que caminar correctamente delante de Él para Él cumplir el propósito te voy a llevar a las naciones mujer para que predique pero hay instrucciones hay reglamento que tienes que cumplir todo en esta vida tiene instrucciones que tenemos que seguir pero poco de nosotros queremos leer la parte pequeña donde están las instrucciones porque quizás Dios lo se hace quizás todo muy pequeño no lo puedo ver y lo hacemos a nuestra manera hubo un día que iba escuchando una predicadora que me gusta bastante en inglés y voy de camino a Ikea todos saben lo que es Ikea y voy de camino allá a buscar una cama para el niño y la mujer está predicando y dice yo no sé ustedes pero cuando yo compro cosas en Ikea tengo que empezar a armar pieza por pieza y si por una pieza cometí un error tengo que volver a empezar nuevamente y dije yo a mi esposo yo no voy para Ikea yo no voy para allá porque si eso se va a romper por una pieza que yo no ponga bien pero que pasa lo que pasa es que muchas veces queremos hacer las cosas como queremos y no queremos llevar nada de las intrusiones mi hermano no fui para Ikea eso se va a romper y yo no voy a coger lucha Dios me estaba hablando tú no quieres tomar intrusiones porque tú quieres la cosa fácil que tú nada más lo enganches y ya y es el problema mujer hoy yo voy a empezar con intrusiones si queremos ver la gloria de Dios durante estos días hay que entender que hay intrusiones que Dios te va a entregar para que pueda ver la manifestación fue sabia fue donde su esposo y le dijo que el ángel de Jehová no le dijo el nombre no le dijo nada pero le dijo que iba a tener un hijo el hombre se puso chivo pero la mujer fue sabia porque no iba a salir de la noche a la mañana embarazada cuando era estéril tenía que ser sabia y el hombre le dice no porque yo quiero que el mismo el que te visitó a ti me hable a mí que hizo el hombre se tiró de rodillas padre si fuiste tú que le hablaste a mi esposa yo quiero que tú también me hable a mí aleluya porque muchas veces estamos equivocados Dios no siempre le va a dar las palabras al hombre también hay una mujer de Dios que se para en la brecha y Dios también le abra y estamos equivocados muchas veces que la mujer Dios no la usa tenemos que romper con esa mentalidad la mujer tiene un potencial por dentro que cuando una mujer está de rodillas el diablo se tiene que quitar todo el mundo se tiene que quitar porque una mujer de rodillas rompe rompe el mundo de las tinieblas y para más decirle el hombre se va de rodillas y quiere ver el ángel que le apareció a la mujer y ustedes saben aquí en el ángel se le volvió a aparecer a la mujer se le apareció nuevamente a ella la mujer fue sabia y volvió donde su esposo y le dijo papi papi ven que el hombre que me habló está aquí ven 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 para que él te muestre lo que él me mostró para que él te muestre lo que él me mostró es que la mujer tiene que entender que son uno no son dos que son uno no son dos es que tiene que entender tenemos que romper con esa mentalidad hasta que yo no rompí que yo no era el hombre de mi casa Dios aleluya tuvo que romperme en dos que yo soy la macho no 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 que yo soy la quemada no 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 hay un solo bolsillo y hay una sola carne cuando hay dos dos cabezas hay problema cuando hay dos cabezas hay problema yo no sé para quién es esto pero tienes que entender que Dios te dio instrucciones Dios te va a usar porque eres téril y te va a dar la oportunidad de procrear pero tienes que someterte tienes que caminar en rectitud tienes que adorar al rey de reyes día tras día y una adoración no es simplemente venir a la iglesia una adoración es una vida consagrada en oración en ayuno en silicio porque para que se te pare con ángeles mira fue el mismo Dios esa gente no sabían que hacer con ese hombre con ese ángel si cocina si esto si aquello amado hermano es Dios que te está hablando ay no es un hombre en la carne el mismo espíritu de Dios que te está dando la palabra y le confirmó al hombre lo que le dijo a la mujer y por si acaso le dio intrusiones yo le dije a ella esto 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 y tienen que cumplirlo como yo lo he dicho porque él no se va engrandecer en lo económico yo lo quiero porque quiero que salve a Israel ay Dios mío yo no sé cuánta mujer tienen un hijo que lo llevan en su vientre o ya lo parieron que va a ser algo por la familia que va a ser algo por tu generación que va a ser algo por los tuyos no importa si yo me muero mañana yo tengo que entender que si yo cargo un profeta ese profeta tiene que ir donde Dios me dijo que yo lo tenga que ver de allá del cielo pero yo creo que la palabra se va a cumplir y hay mujeres aquí que han perdido la esperanza ella tenía 40 años siendo oprimida por los filisteos pero su adoración no cambió su adoración no cambió siguió en bien fue fluyendo más fue fluyendo más porque que tu adoración no puede cambiar por tus circunstancias y Dios me decía Denise lo que pasa es que el pueblo se ha vuelto en un círculo vicioso que si estoy bien yo adoro que si estoy mal me pongo un chin frío que si ya se resolvió la situación no hago nada no podemos vivir en ese círculo vicioso tenemos que declararlo aleluya que somos adoradores genuinos que no importa mi circunstancia que no importa la adversidad mi adoración tiene que ser genuina yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón que lo que Dios te dijo se va a cumplir que lo que Dios te prometió se va a cumplir que lo que Dios un día te dijo Él lo va a hacer hay momentos que tú tienes que decir yo quiero ser fructífera no famoso no famosa no que me llame no que me digan aquello es mejor ser fructífero me diviene porque una gente fructífera puede cambiar una atmósfera puede cambiar una ciudad puede cambiar a tu alrededor a todo el que te rodea y yo te aseguro que la mamá de Sansón fue una mujer fructífera delante de Dios porque Dios acordarse de ella oh my God yo no sé de quién Dios se va a acordar esta noche pero el Dios acordarse de ella después de 40 años es porque Dios tenía algo grande y era que ella aportaba ella aportaba el que iba a ser juez de Israel el que iba a sacar el pueblo de ese cautiverio y hay momentos que no sabemos cómo van a ser las cosas Dios te está dando instrucciones y muchas veces Dios te dice no pelees no pelees tanto con tu fuerza no trate de hacerlo por ti vete de oración vete en ayuno esas pequeñas instrucciones muchas veces no le hacemos caso no te vayas por ahí coge por aquí muchas veces no hacemos caso y cometemos miles de errores y yo sé que aquí hay mujeres que quizás están pensando yo he cometido varios errores por no captar instrucciones y muchas veces nos pasan dentro del hogar quizás porque el esposo no nos captó una instrucción se comete el error más grande del mundo y por ese pequeño detalle que él o yo hice se hace un problemón porque que las instrucciones son importantes y este libro que está aquí tiene muchas instrucciones tiene muchas instrucciones donde nos ayudan a ser una mujer sabia una mujer temerosa una mujer de búsqueda una mujer empoderada no dejes de leer estas instrucciones mujer de Dios no dejes de tomar instrucciones a lo que Dios te ha entregado esta es la palabra que Dios traigo a mi espíritu las instrucciones son importantes las instrucciones son importantes y un verdadero adorador que no es obediente que no sabe lo que es obediencia no es adorador son pequeños detalles que tenemos que guardarlo aquí para poder conquistar el reino de Cristo ponte de pie aleluya para así culminar con esta palabra que Dios ha entregado si crees que Dios no te conoce Dios si te conoce Dios sabe quien eres tú desde que tú entraste en el vientre de tu madre Dios Dios te eligió con un propósito Dios te eligió como una guerrera Dios te dio una asignación y es tiempo de que la mujer no se sienta olvidada es tiempo de que la mujer empiece a tomar su posición como guerrera que eres como mujer escogida que eres te bendigo 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 tu generación bendigo los tuyos y la promesa se va a cumplir a mí amado el más bello es bendigo 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 Gracias.